Y nuevamente el sabor y la alegría de Estrella 5 Y producciones novedades Pa' que lo sepas, si señor En esta esquina baila un payaso En esta esquina baila un payaso Sale Juanbrita, dale un abrazo Sale Juanbrita, dale un abrazo Mornito sol, blanquito nací Rondando tu esquina, el color verdín Movete, movete, matita de aquí Como te movías cuando te cogí Eso que te dije, te dije nomás Pa' ver si me quieres un poquito más Así Bailando, bailando Mi gente Hay de mí, hay de vos En una cárcel los dos Hay de mí, hay de vos En una cárcel los dos Con mi dos o no con mi dos Pero juntito los dos Con mi dos o no con mi dos Pero juntito los dos Junto los dos Con mi dos o no con mi dos Juntito los dos Juntito los dos Juntito los dos Juntito los dos Suena la tambora, no me hagas hablar, si me haces hablar, pa' lo te detar Suena la tambora, no me hagas hablar, si me haces hablar, pa' lo te detar Oye Fernando, y William, y toda su familia, allá en el Guayas En esta esquina, baila un payaso, en esta esquina, baila un payaso Sale Juan Rita, dale un abrazo, sale Juan Rita, dale un abrazo Zapateaíto, zapateaíto Morrenito sol, blanito nací, rondando tu esquina, el color perdí Movente, movete, matita de ají, como te movías, cuando te cogí Eso que te dije, te dije nomás, pa' ver si me quieres, un poquito más Para mi gente de Río Bamba, Salcedo, presente Hay de mí, hay de vos, en una cárcel los dos Hay de mí, hay de vos, en una cárcel los dos Comidos o no comidos, pero juntitos los dos Comidos o no comidos, pero juntitos los dos Alaja compadre, alaja comadre, churrupe la singa, hay un pala rin rin Alaja compadre, alaja comadre, churrupe la singa, hay un pala rin rin Suena la tambora, no me harás hablar, si me haces hablar, palo te de da Suena la tambora, no me harás hablar, si me haces hablar, palo te de da Y el cariño mi grande, para Mato y Guaranda, si señor